El punto del heavy nopal Pásale wey Chiringalo Bueno que tal mi gente, seguimos aquí en el show de Juan Contreras Y nos encontramos con una gran banda rock and rollera Ellos son Heavy nopal Heavy nopal Maray, ante las damas del show de Juan Contreras Con su música de rock and roll Gozando, rock and rollando Gojando Todo el ando ¿Qué le viene a la mente con ese tema de Hotel California? No, me lo primero que me viene a la mente Es que cuando hace como año y medio Le diga el anillo a mi vieja Y nada más que uso El anillo de compromiso wey Siempre estamos Ustedes saben que si es verdad Aquí nos traigo de repente los viejos Pero eso ya no es el punto O sea Ahora sí que tuve la ocasión de venir a tocar A uno de los mejores escenarios del mundo Y a venir a uno de los mejores programas de la televisión De show de Juan Contreras ¿Quién sabe qué chivas será Juan Contreras? Ahí nos puedes poner Juan Contreras Uno de los mejores programas de la televisión Ni a la gente de la luna Los músicos Los artistas Ya para que Ya para que Juan Contreras haya mandado A estos cabrones Y me haya venido Es porque si es Claro Aquí nos tiene que pagar Para que venga Muchachos Qué bueno que vinieron Qué bueno que están viendo el programa de Juan Contreras Y no dejen de verlo Porque Estos güeyes tienen la exclusiva chila De Sí o no Contreras De toda la banda Aquí están Apenas nos acabamos de bajar del escenario Y no cualquier cabrón puede decir Mira este güeyes que está temblando ¿Quién es el servidor? Aguante Aguantes Y seguimos contando Y hasta que los cierros Y nos separen Hasta las 5 Oye Todo por de la ciudad De México Yo soy de Escapotzalco Y tu nombre caballero En Pantera En Pantera Y por acá tenemos El primo Aquí de la ciudad De la eterna primavera Cornavaco Morelos Un saludo para toda la banda Y acá de este lado Mala Rock del TPN Tapalapa Yo también Rafa Sorte de ahí Yo también lo voy a poner Yo también lo tengo Cuando estaba Teniendo ahí Con las caras Que vivieron Bueno Les voy a hacer Hace como 40 años Que era libre Ya sí Pero si Pero tengo 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 un copo Que se llama Dice Si te puedes preguntar Como siempre Yo me acuerdo Que cuando tenía Como 6 o 7 años Y de repente Un día me tocara Yo quiero sentir eso Y así Y con todas las vidas Que me acuerdo Que me siento Que me siento Y mira No soy Como Aquí en Peno Pero me ha gustado Mi vida Con el rol Y la neta Es algo Y mucho Porque ha valido Que ha valido la pena Perdón por todas las palabrotas De ahí Y ahora le digo Y ahora le digo Y de repente A puta Empecé a tocar Empecé a tardar Y de repente Un día se oye Con tocar En los altos Y cuando ese señor Se me consiguió Ya Ya vivo rodando Ya de repente Hay gente que me pregunta Donde vives A veces vivo en el coste Que por el tiempo Por todas las botadas Que vienen De salir a todos los estados Pero como te detienes O sea Cuando la banda Ya de repente Dicen Oye Ya está el de Facebook Escribe Cuando vienes Pa' caro No seas conero No es porque No seas conero Pero es porque Uno no es que vaya Nada más así Porque si Es porque te vas Ganando un lugar Pero para mi Es bien bonito Que la banda Nos hable Y nos diga Cuando pa' caro Y aquí te esperamos Ahora si Como dice tu canción Te la pasas En la máquina del tiempo O en el tiempo En la máquina del tiempo Y como dice la otra canción Que no pudimos tocar Ahorita porque Ya nos tocamos Lejos en nuestra tierra Todo el que se aferra Tarde que temprano Logra hacer tus días Y bueno Mi gente Ya saben Y nos vamos Al estilo De la banda Roca Rolera ¡Heliz López! ¡Heliz López! ¡Heliz López! ¡Heliz López! ¡Heliz López! ¡Heliz López!